Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por ser parte de este Sabores y Saberes hoy en una edición especial, especial para mí, sobre todo para el entorno, porque me toca llevar adelante este Sabores y Saberes justo el día de mi cumpleaños, un año más, estamos con 41 años empezando a caminarlos, así que gracias a todos los que me han saludado durante el día, siguen llegando los saludos por WhatsApp, por Facebook, llamados, algunos llamados, ya saben todos, los atiendo después de las 10 de la noche, así que sí agradecido, contento de poder desarrollar esta tarea, más allá de que el Sabores y Saberes se haya planteado de una forma interna para hacer lo que disfruto hacer en este marco de pandemia, que no se puede salir, que no se puede hacer otra cosa, y salió este proyecto bien casero, que lo llevamos con toda la responsabilidad, con todo el respeto que se merecen ustedes, que nos regalan un par de horas para compartir, que se merecen los invitados, y bueno, no mucho más que decirles, la editorial vendrá después, gracias Ángela Claro, gracias Jorge Arancibia, ahí están los primeros saludos, y qué decir del programa de hoy, un orgullo total, la verdad, que uno por ahí tiene un ase en la manga y lo venía guardando, lo venía guardando, en algún momento lo podemos hacer, eso para la parte de Sabores, porque es una eminencia, ahí ya lo veo en la sala, y lo primero que voy a hacer es pedirle un permiso antes de hacerle algún tipo de pregunta, porque desde que lo conozco lo veo con el merecido respeto y esa distancia por el momento. Y para la música necesitábamos también tener en esta fecha especial a un gran amigo, a uno de los consagrados, porque Sabores y Saberes tiene la esencia de mostrar a los nuevos valores, a los que empiezan el camino, o los que ya tienen una cierta trayectoria, pero no llegan a la tan ansiada masividad, por decirlo. Pero el de hoy, no, el de hoy es masivo y también se llama Bruno, Bruno Arias, el changuito volador a las 21.30. Antes, les digo salud, amigos, amigas, gracias por todos los saludos, gracias Ángela Claro, Jorge Arancibia, Graciela Capucelo, gracias, un beso grande, espero que estés bien. Salud a todos. Hoy con Malbec, señor chef. Buenas noches, Luis, Bruno, ¿cómo está? Hola, Julio, y lo primero, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Gracias por ser parte del festejo y de ser parte del programa. Decía que antes de hacer una pregunta, lo primero quiero obtener el permiso para tutearlo. Directo, sin problema. No hay problema. Claro, porque yo le digo, le cuento a la gente, lo trato de doctor, porque Luis Bruno Blanch es doctor en química orgánica. Es un lujo, es un lujo que hoy esté con nosotros y poder, que nos pueda acompañar, porque, bueno, a lo largo de la entrevista van a ir sabiendo el por qué es un lujo, un placer, por qué hago tanto hincapié en la sabiduría de Luis Bruno. Hoy está como chef, pero leyendo, investigando, vamos a preguntarle de la gastronomía molecular, si estuvo, si está, eso más adelante. Antes, Bruno, quiero saber, Luis o Bruno, ¿cómo te dicen? Luis, dame, Luis, directamente. Luis, bien. Luis, me parece que son demasiados elogios para mí. Ya tiempo pasado, son antecedentes pasados, me interesa lo que viene. Muy bien. No, en sí no, porque se fue tejiendo todo y en la pregunta casi al final vamos a deducir eso, más allá de lo que pasó en los 40 años de docencia y todo lo demás. Lo que quiero saber, lo que me intrigaba desde que me planteé la entrevista, ¿a qué jugabas de chico? Porque una persona que después se dedica a la química y después es chef, ¿a qué jugabas de chico? Bueno, es una pregunta que abarca un periodo muy largo de mi historia personal, pero quiero decir, me acerqué a la comida desde muy chico, porque en mi casa se hacían muchas reuniones y yo ya en la secundaria, en tercero y cuarto año, me iba con mis amigos los sábados a jugar al fútbol, en Río Cuarto, al lado de Río, y a mí me tocaba siempre hacer el asado porque era lo que me gustaba. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Y de ahí seguí, seguí. Cuando vine a la universidad, con todos los grupos siempre había un cumpleaños o un festejo con la gente que compartía el departamento. Y, es más, en primer año de la universidad hicimos un asado para comprar libros para la biblioteca y ahí cociné también. Es decir, siempre estuvo vinculado a mí como cada festejo que tuve después en el lugar de trabajo, que sería el laboratorio de la facultad, siempre había discípulos o amigos y siempre era oportunidad para tener alguna comida con un buen vino y compartir el momento. Empezaste por lo más sencillo, entonces, por lo que uno habitualmente empieza, el asado. Sí, mi madre me pidió hacerme un asado y bueno, hice el asado y seguí haciendo asado y después me fui a la pasta y bueno. Y cuando ya estaba próximo a mi jubilación, me reunía generalmente con mis hijos y mis amigos y los amigos de mis hijos. Generalmente el domingo a la noche era una reunión en casa para compartir comida y vino y charlas y chistes. Y llegó un momento que dije, bueno, si siempre has estudiado, ¿por qué no vas a estudiar? Y me fui a estudiar a Buenos Aires, aprovechaba determinados horarios, el turno de la noche para estudiar gastronomía en el Gato Dumas. Y bueno, hice Gato Dumas, terminé el profesional gastronómico, que sería equivalente a chef, hice postítulo, después fui al GIAC a ver sushi porque me interesaba sushi y bueno, siempre he estado haciendo algún curso o algo más. y es inagotable, así como la química es inagotable en determinado momento, el conocimiento que te da la cocina es inagotable. Pero todo eso ha sido motivado, que es lo que interesa, por el placer de compartir, degustar sabores y el momento en presencia de los comensales o con quien compartir la comida, que es muy agradable, por lo menos para mí. Es diferente, algo recurrente que le pregunto particularmente a los chefs. La comida tradicional, la comida de la abuela, que la comida preparada por el chef. Yo creo que los sabores se aprenden desde muy chico. Es decir, uno puede avanzar, sentir otros sabores, otros gustos, pero la base de la cocina que tuvo cuando uno era chico queda grabada. Por supuesto que después va incorporando texturas y sabores de diferente manera, pero queda ya marcado. Es decir, es una cosa indeleble. Indeleble. Es como el conocimiento o el hablar se incorpora. Exactamente. Dale. No, decía, ¿hay algún aroma, algún sabor que te lleve ese tiempo de la niñez? Mira, el tema son, por ejemplo, las salsas con las pastas, la carne, el punto de cocción de la carne y la sal. Esas son cosas que te quedan. Y después todo lo que era charcutería, porque en las vacaciones de invierno, cuando era chico, me iba a la casa de mis tías, en la sierra, en Córdoba, y ahí se hacían las grandes carneadas. Entonces degustábamos todas las fiestas y la reunión de lo que significaba hacer chorizos, jamones, bueno, todo lo que puede ser charcutería en aquel momento. Y bueno, y eso te va quedando. Y hay algún momento que como eso fueron momentos muy agradables y placenteros, lo que querés es compartirlo con los amigos y después se sigue extendiendo porque querés darle continuidad y lo que se te ocurre es tener una mesa donde venga la gente y bueno, y compartas. Y te interesa saber qué gustos sienten, es decir, qué, porque va a haber tantos gustos y sabores como personas vienen a tu mesa. Es complejo, pero es así. Y bueno, y siguió. Y eso se fue motivando más aún en el hecho de enseñar 40 años dedicado a la docencia, 40 años en la investigación. Es decir, en un punto me imagino, me gusta comer, me gusta cocinar, me gusta compartir. Bueno, esto lo puedo aplicar. Lo que fui aprendiendo también durante la docencia lo puedo aplicar en la cocina. Sí, yo durante la docencia hacía cocina, podía seguir recetas, interpretaba, pero siempre hay un toque personal en la grasa, en el punto de las carnes, en la textura de las pastas, digo en términos generales, la cocción de las verduras. Y lo que tengo que reconocer es que si bien mi base fue química, siempre me dediqué al tema fármacos y productos naturales, lo que sí tengo que reconocer es que cuando fui a aprender cocina a Buenos Aires, al gato, me encontré con profesores que me permitieron vincular mis conocimientos químicos a las técnicas y procedimientos que ellas decían, que en principio tenían una muy buena base química. Posteriormente, por supuesto, lo que estabas comentando respecto a, bueno, que venga la cocina molecular, bueno, hice los cursos de cocina molecular y bueno, se va cambiando. Y creo que lo que uno quiere en cada cocina es sentir nuevos sabores. Por supuesto que es difícil que todos les guste, pero siempre descubrir algo nuevo, o su textura, su temperatura, en fin, varias cosas. Y fue difícil llevarlo a la práctica, decir, bueno, vengo con una base de sabores, de lo que a mí me gusta comer, de lo que sé que a la familia, a los amigos les gusta, y en un primer momento empezar a decir, bueno, chicos, prueben esto, prueben este, no sé, mousse de cebolla. Sí, yo creo que siempre es un desafío probar algo nuevo. Y en el desafío uno encuentra que hay cosas que le resultan agradables y otras que no le resultan agradables. Porque es un código que tenemos. Por supuesto que muchas te gustan, otras no son totalmente de tu agrado. Pero bueno, eso es cuando vas y tenés oportunidad de ver otra gente que cocina, como por ejemplo a mí me gusta o me gustaba, ante la pandemia, comer en los distintos restaurantes en Buenos Aires. Es decir, ver cómo elaboraban, cómo presentaban, la textura, los gustos, y bueno, una variedad de cocinas de todo el mundo, ¿no? Y bueno, y eso siempre me llama hoy la atención. Y me gustaría poder ir de nuevo, o espero que pronto podamos ir a comer y degustar platos en Buenos Aires. Todos esperamos lo mismo, Luis. Hay algo que no te guste comer, pero sin embargo al momento de cocinar decís, y esto tiene éxito, lo voy a preparar. Sí, sí. Pero es muy difícil hacer un plato que sea del agrado de todos. Es difícil, no es directo. Siempre vas a encontrar gente que te observa si le falta sal o tenés sal de más. O es muy picante o no es picante. Entonces es un desafío. Cuando haces un plato, cuando haces un plato es un desafío, vos lo tratás de hacer a tu gusto, pero tenés que estar pensando quiénes son los otros que cogen. Entonces hay muchas veces que uno se limita en una comida que tenga, una cosa que tenga un picor y otra cosa que sea mucho más picante, por ejemplo. Entonces tenés que regular, igual que con la sal. Ver el otro como, bueno, llegás a un acuerdo que el otro le puede poner sal si necesita. Pero bueno, es un desafío y es un placer poder compartir esas cosas que a uno le resultan agradables con otros, ¿no? Y bueno, sí, en los distintos cursos que hice, como a los distintos restaurantes que he ido, siempre hay cosas que me gustan y trato de reproducirlas y otras no son de mi agrado. Pero bueno, son las cosas, por eso cada uno le gusta determinado parrillero o le gusta determinada pasta en un lugar, o en fin, o pescado, voy a decir, hay gente que se desvive por comer pescado y otros no lo aceptan. Entonces, cuando tenés que atender en función del otro, te tenés que ir regulando qué cosa vas a hacer y qué aceptación tendrá o no. Exactamente. Vamos a rebobinar un poco. Y es inevitable, le cuento al público que nos está siguiendo, que en este momento son bastantes, que yo conozco a Bruno a través de, a Luis, a través de Dani, que es farmacéutica y que fue alumna de Luis en su momento. Y siempre lo que llega, me decía Luis hace un momento, son muchos elogios, pero lo que llega y lo que uno lee es una extensa trayectoria como investigador, inclusive uno creador del IDEB, uno de los primeros científicos en Argentina de abordar el tema del cannabis y muchísimas cosas más. ¿Se extraña el laboratorio, Luis? Yo he tratado de sustituirlo el laboratorio de química de la facultad por el laboratorio de la cocina mía. ¿Se entiende? Es decir, la cocina de alguna manera, es decir, de la química, pasea la química de los alimentos. Y es lo que hago. Entonces, uno encuentra que su conocimiento lo puede seguir aplicando en otro lugar y, bueno, no hay el apuro del subsidio, del trabajo, del Congreso. Pero es un apuro para cada día que vienen nuevos comensales, por ejemplo. Entonces, ahí surge una necesidad de ver qué hacer y que le resulte agradable. Ya me contestaste la otra pregunta también porque... Estoy ganando. Estaba pensada en ese sentido, es decir, si hoy la cocina es ese nuevo laboratorio en el que uno empieza a explorar y dice, bueno, tengo esto, voy a ponerle un poquito de aquello, un poco de lo otro y, bueno, y así salen las exquisiteces que uno disfruta en alquimia. La pregunta de la noche para vos es, ¿sos alquimista? Sí, es decir, en el concepto griego de la palabra alquimia, soy alquimista en preparar las cosas, en buscar el poder de las cosas. Exacto. Exactamente. En eso sí uno es alquimista porque hay cosas que, por ejemplo, vos tenés recetas que te enseñaron o recetas que tenés o ideas de carne o sabores que encontrás y después lo haces a tu gusto preparando las cosas para que te resulten agradables a vos y esperás que los comensales lo tengan o lo capten de esa manera. Y en la vida en general, ¿uno siempre es alquimista, siempre se da el permiso de ser alquimista o le tenemos miedo a eso? Bueno, hay gente que es arriesgada y hay otros que no son arriesgados. A ver, vos estabas comentando respecto, por ejemplo, a la cocina molecular. Hay gente que les gustan las espumas, les gustan los gelificados, que les gustan sabores diferentes, aunque tenga un aspecto determinado, se encuentre con otro sabor. Y bueno, yo digo que es un desafío constante tratar de lograr hacer algo que sea de tu agrado y que le resulte agradable a los demás. Y no siempre se logra, pero bueno, pero no, lo hacéis. Exactamente. ¿Cuál fue, si es que hubo, tu amor a primer bocado? Un plato que decís, oh, esto es maravilloso. Mirá, yo lo que recuerdo, si bien he viajado un poco, recuerdo algunos platos que a mí me marcaron bastante. Uno fueron, digo, como sabores diferentes de los que yo tenía. En España, el tapeo, por ejemplo. El pulpo, si bien acá había comido pulpo. Esos fueron sabores que se incorporaron y hay momentos que los hago. Con mi forma, pero lo hago. Eso es uno. Y lo otro es la cocina mexicana, que también he estado bastante. Bueno, también, como la receta que de alguna manera en cualquier momento se las comento, las pamplonas uruguayas. Los amigos uruguayos con sus parrillas hacen maravillas y toman muy rico gusto la comida, la carne, ¿no?, particularmente. Así que, bueno, y me gustaría conocer más, pero a veces no me he dado el tiempo. Quisiera ver si tengo tiempo para poder visitar más lugares y sentir nuevos sabores. Pero, por supuesto, ya vengan. Sabores para tener saberes. Exactamente, mirá cómo lo hiló a un maestro. Luis, ¿cómo? Creo que es una pregunta obvia, pero no todos tienen la misma resiliencia o forma de reinventarse. ¿Cómo venís pasando estos tiempos de pandemia con un lugar en el que estaba asentándose, que estaba en crecimiento como alquimia, y en el que no había otra forma de comer, o no puede haber otra forma de comer que ir al lugar? Bueno, lo que pasa es que yo tuve buenos cursos y mis conocimientos químicos me permitieron desarrollar, por ejemplo, lo que es la cocina sub-bit, o sea, cocina al vacío. Yo hoy cocino, para take away, o sea, para retirar en casa, comidas que uno la cocina, la pone en un recipiente y ese recipiente va dentro de una bolsa, la cual se cierra al vacío, posteriormente se pausteriza y se congela. Y eso tiene una validez de 60 días. Digo, sí, 60 días, por lo tanto, o más. Entonces, si bien no es lo mismo un plato de fideo, una pasta o una carne hecha de esa manera, trato de ver qué carnes o qué gustos, me tuve que reinventar en eso, para que pueda tener lo mismo que si se sirviera en el momento. Un asado no puede, por ejemplo. Tiene que ser carnes con salsa o con condimentos o cosas por el estilo. El puré, el arroz anda bárbaro, a veces hago pollo al curry, pollo a la portuguesa, bondiola, matambre, relleno, todo lo que vaya incorporado con mucho jugo. Y esa es la idea que tuvieron los franceses cuando hicieron cocina al vacío sub-bit. Es decir, el procedimiento que acabo de indicar te permite a vos hacer una comida, la gente la lleve, la tenga en su freezer y la saca en el momento que le... Es decir, tenés 60, 90 días para comerla y la puedas aprovechar. La calientas y la puedes aprovechar. Claro, la pregunta iba orientada, le cuento al público, que Alquimia, el lugar que creó Luis, es un espacio para disfrutar la comida en cinco pasos. Todos bien atendidos y explicados por el chef, quien les habla. Ahí sí que no es verso que te atiende el chef, porque él mismo se acerca a la mesa y te va explicando cada uno de los platos que vas a consumir. Y claro, me venía la duda, ¿cómo se hace con Alquimia? Es el delivery llevando los cinco pasos, y aparte la exquisita presentación. Eso quedó en stand-by por ahora. Stand-by, stand-by. Y quiero hacer algo de mención en eso, porque creo que lo mejor es entender que todas las realizaciones son colectivas, de alguna manera. Y Alquimia, si bien yo fui, se centró en lo que es mi casa, etcétera, etcétera, hubo muchos que hoy son discípulos míos, que me impulsaron o que me ayudaron, o que me critican la comida. Eso siempre. Pero bueno, con ellos partía los cumpleaños, las despedidas de fin de año, etcétera. Y bueno, ellos me han impulsado, me han apoyado. Y bueno, quise reconocer en esto, quería hacer. Alquimia también es una parte, de alguna manera, es colectivo porque hubo gente, y actualmente existen, que siempre me sugieren algo o me indican si está bien o está mal. Bueno, vaya para ellos también el saludo. Hay mucha gente que sabemos que no es habitué del programa, que nos está siguiendo y seguramente vienen por el lado de Luis Bruno Blanche, así que gracias a todos ellos, porque se difundió en los grupos de la facultad, y queríamos que nos acompañen. Algo también inevitable, Luis, no quiero que se pase el tiempo sin abordar con alguien de tu conocimiento, de tu andar, la actualidad hoy. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué sugerencias nos podés hacer con respecto a la actualidad que vive no solamente la Argentina, sino todo el mundo, pero que acá parece acentuada de una forma diferente, sin intenciones de politizarla ni nada por el estilo, pero esta actualidad pandémica, ¿qué reflexión te merece? Mira, yo creo que en el caso mío, si bien yo tengo la primera dosis de una vacuna, es muy duro, es muy duro. Es muy duro estar y estar permanentemente cuidándose, pero no existe otra defensa que esa. Si tuviéramos todos vacunas, si ya hubiera pasado, y este virus es un virus muy dañino, que te ataca a traición permanentemente, entonces lo que yo hago particularmente es cuidarme lo mejor, por eso no abro, podría haber tenido el patio en el verano, pero es una situación de riesgo para mí, y encima, porque para poder llevar alquimia necesito gente que trabaje, y esa gente va y viene, entonces tuve que ir cerrando todas las opciones, nada más que hago take away, y yo hago todas las tareas, desde las compras, o sea, compro por internet, preparo, lo cual dificulta el conseguir la materia prima como uno la quisiera, es decir, la fruta, las verduras y la carne. Pero se lleva, se lleva, yo creo que hay que ser paciente en esto, estar tranquilo, y tener todos los cuidados, no existe otra opción. Bien, lo dice alguien que de virus sabe, y bastante, para los que por ahí piensan que es joda, bueno, no, no es joda, estamos más allá de, antes de Jeff, Luis es químico, y sabe muchísimo de esto, hay que, hay que seguir cuidándonos, hasta, por lo menos, que la mitad de la población esté vacunada, ¿cuándo pasará eso? No lo sabemos. Ahora sí, maestro, es el momento de abordar lo que usted disfruta mucho, que es la receta de la noche. Llegamos todos de invitados a la casa de Luis, ¿qué comemos? Hablábamos de Uruguay. Bueno, hablemos de Uruguay, por eso estaba, menciona, la pamplona. La pamplona es un bife fino, que puede ser pechuga de pollo, pata de pollo suficientemente estirada, lomo, o cualquier otra carne que sea suficientemente tiernizada, a la cual la tenemos que condimentar, y podemos ponerle panceta, jamón, pimiento asado, sugiero, un buen queso muzarella, y después eso se arrolla, hacemos un rollito, y ahí existen distintas formas. La tradicional francesa lleva una parte del órgano interna del cerdo, que es la crepín, y si no, lo podemos poner con hilos en porciones, o lo podemos poner adentro de aluminio y cerrarlo, hacerlo como un caramelo. La otra opción, si nos animamos, si queremos comer con mayor sabor, la enrollamos con fetas de panceta, y después eso lo cocinamos en una plancha, o en una sartén de gruesa, y bueno, y eso lo podemos acompañar con verduras, lo podemos acompañar con puré, así que es una receta sumamente fácil, un pedazo de carne, en su interior que le pongamos pimiento, queso, panceta, cómo recubrirlo con panceta. A mí lo que no me queda es hacer el rollito. Es complicado. No es fácil, no es fácil, pero aunque salga mal, pero lo cocinás, y como tiene tantas, por supuesto que internamente podés poner perejil, ajo, sabora, es decir, lo podés hacer de acuerdo al sabor que estás acostumbrado a comer, pero eso lo arrollás, lo podés atar con hilo de cocina y con eso lo freís. En el caso de la pechuga, el pollo es más fácil, porque la carne se pega una con otra, entonces lo sacás del aluminio y queda armado. La carne es un poquito más dura lograr ese punto, pero bueno, espero se logra. Y con qué lo acompañamos? Yo lo acompañaría a mi gusto, puede ser con unas papas al horno o con un buen puré, que sea una espuma cremoso, que tenga buen queso parmesano y que esté con nuez moscada. Eso es lo que a mí me gusta porque le da el contraste de la carne con la suavidad del puré. Y para la casa no sugerimos lo molecular, no nada de nitrógeno. No, no, sí, sí, no, pará. El problema es que si en tu casa no tenés nitrógeno. Lo que pasa es que todo eso lleva a cualquiera de las técnicas que quiera usar como cocina al vacío, lleva determinadas equipamientos que no todos lo tienen. Una máquina para vacío, para comida, para vacío. Yo como he estado trabajando siempre con vacío, no me resulta difícil el procedimiento. Las bolsitas de nylon, que son alemanas, posteriormente eso se tiene que pausterizar y entonces tenés que usar un baño de agua a control, controlando perfectamente la temperatura o si no un horno de vapor, pero bueno, son técnicas un poquito más complejas. Y si no, tenés que tener el sifón con la carga de dióxido de nitrógeno para hacer unas lindas espumas con distintos gustos. Qué bien. ¿Con qué no acompañamos desde este lado? Y de ese lado para la carne como un buen malbec y cada uno tiene el gusto preferente por uno u otro malbec. Acá tenés algunos malbec cuando venís, pero bueno, elegís el que calce mejor en tu paladar. Bueno, esperemos que pase pronto toda esta tormenta, así podamos volver a alquimia y seguir disfrutando de esos platos que son una delicia. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por la bondad previa, porque bueno, el público no sabe, la entrevista sale en media hora, se habla, pero Luis se puso la camiseta y desde el principio, si a qué hora hacemos esto, hacemos aquello, siempre bien dispuesto. Insisto, para mí una eminencia, un placer que hayas estado compartiendo hoy conmigo. Bueno, gracias a los elogios, que son demasiado y bueno, lo único que puedo desearte en este día en el cual estás trabajando con lo que te gusta, un muy buen, feliz cumpleaños, ¿no? Y que te hayan acompañado y que te hayan hecho una comida de tu agrado. Gracias por haber invitado. Por favor, Luis, un abrazo grande y va a haber otro encuentro que no lo pudimos concretar ahora porque bueno, era especial, pero tengo una una gran amiga de esto, del andar, que se llama Alejandra Picayo, que también es docente en la facultad y también tiene que ver con con lo químico, pero ella se dedica al vino. Entonces, hacer un una buena sociedad al aire, mostrarle y poder hablar de comidas, de vino, yo sentarme como como un espectador y por ahí poder moderar, pero escucharlos a ustedes que saben un montón. Bueno, vamos a, si es así, si es así tu proyecto, yo digo previamente qué comida hago, te haré comida de Subviz, te la mando, ella que manda el vino y me manda el vino a mí también y compartimos la mesa, aunque sea por Zoom, por por Steam, hacemos los dos, pero compartimos la mesa. ¿Te parece? Me parece genial, te mando un abrazo Luis, gracias. Gracias a vos y terminas muy bien tu cumpleaños. Gracias. No, gracias a vos, chau, chau. Hasta siempre, un placer compartir con el doctor Luis Bruno Blanche, no lo íbamos a hacer abordar los temas que para él ya quedaron atrás, como lo docente, me hubiera gustado hablar del cannabis, fue uno de los primeros científicos en laburar el tema del cannabis y hoy te puede poner en jaque a cualquiera de los que está hablando y los que están proyectando y que dicen que ya salimos con eso y pero pero queremos hablar de comidas. Estamos con el otro invitado al ahí está, ahí le mandamos el nuevo link esta, porque ya se viene la música. Antes quiero mandarles un beso grande a todos los que hoy se dedican o se sientan o mientras están haciendo algo escuchan y me regalan su tiempo. Luis Melano, querido, gracias por tus palabras, tu saludo como siempre. Bueno, gracias, gracias Luis, siempre. Elvis, gracias Elvia, un beso enorme. Anita Montironi, colega, gracias, un beso grande. Susi Aristegui, Susi Aristegui, ya pasamos por dolores a buscar la torta. Ale Ocinaga, Marcelo Tejada, gracias Marcelo, ya vamos a hacer algo con Radio Fe Latina, dentro de poco. Ale Villafañe, Toli Hernández, gracias Toli. Alan Talevi, Carolina Ballera, María Mercedes Lojo, Lucía Corral, Tino Betancur, María Elena del Valle, profesora de la facultad, un beso grande. Mariano Vallejo, Dani, por supuesto, gracias Dani, que está con la torta, es la productora, MDU Producciones, está con la torta también. Después al final soplamos la vela. Dora Castillo, un beso grande. Dorita, gracias por tu saludo también. Patito Portela, Graciela Capucelo, Dolores Bruno Estiu y Sebastián Scioli Montoto, gracias por compartir. Ahí está. Ahora rápidamente, para no hacerlos perder tiempo, ustedes que no pierda tiempo, él, mira cómo busca. Me voy a, en sí me voy a Jujuy, porque él es, él es Jujuy en toda su amplitud, pero hace años que está radicado, ya casi 20 años que está radicado en Buenos Aires. Es uno de los abanderados de nuestra música, de la música del norte, es uno de los abanderados de la lucha y es un amigo. Hola Bruno Arias, buenas noches. ¿Qué haces? Acá te... ¿Cómo andás, Jango? Estaba por tomar un mate cocido acá y no me podía conectar. ¿Cómo estás? Un mate cocido. Muy bien, muy contento y muy agradecido con vos. Claro, bueno, está bien, echas la comida de antes. ¿Cuánto no? Vengo retrasado. Vengo retrasado. ¿Cómo andás? Hoy, muy bien, contento de que vos seas parte de este festejo porque justo me tocó festejar el cumpleaños haciendo sabores y saberes y quería que esté un número uno. Entonces digo, bueno, qué amigo... Acá te limpio la cámara, todo. ¿Qué tal? En vivo. ¿Vos cómo andás? Bien, acá componiendo canciones a pleno. Así que, bueno, ahora acá en la cocina en mi casa, bueno, estoy también haciendo vida de padre, Zoom en la escuela, todo, de todo, estoy aprendiendo, así que, por suerte, bien peleándola y, bueno, encerrado, así, pero cumpliendo la cuarentena ya pasado de estricto, así, no sé, ni a compra ni a la esquina. Encima, ahora, ya aprendí pedí todo, pedí ya, 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 Bruno, pero justo, particularmente a vos, en lo profesional, esta cuarentena te agarra en una etapa de productor, estabas explotando mucho la parte de producción más allá de, porque Bruno Arias, cantor, ya está sentado hace rato, y, ex cantor, claro, ex cantor, es músico, ya, 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 así que, ojalá que, que vuelvan pronto los shows alguna vez, porque, si no, ya, no sé, desaparecemos del mapa, encima que Folclore está desaparecido de acción, no escucho Folclore solamente en la radio nacional y en ningún otro lado, ¿cómo lo vemos? y es algo que nos tenemos que hacer cargo, o sea, lo dije alguna vez en una entrevista, nos tenemos que hacer cargo los comunicadores de los que hacemos y de lo que dejamos de hacer, porque, hoy, si ustedes, los consagrados, dejan de producir, hay muchos que se olvidan de las raíces, entonces, dejan de poner música, porque, si, che, Bruno Arias nos saca nada nuevo, hace mucho, no lo ponemos, el otro nos saca nada nuevo, hace mucho, no lo ponemos, ¿y qué pasa con los otros changos o con los que vienen por atrás? Y hay muchos que vienen y hay que hacer rotar esa música, entonces, para estos tiempos, ellos se convierten en el sostén elemental y los dejan descansar a ustedes que vienen con un trajín largo. Puede decir que ya nos dejan descansar bastante, digamos. No, 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 tampoco, porque si no, no habría referentes, si pasa eso no hay referentes. ¿Cómo te llevás con la vida de papá 24-7? Porque obviamente sos papá siempre, pero ahora papá 24-7. Desastre. ¿Por qué? Todo lo que me dice la mamá que no tiene que hacer la hija, lo hace. Y después, cuando vuelve a la casa, un buen ejemplo, cuando vuelve a la casa, me cada una pedo cada rato, me manda un mensaje y todo, y dice, no, no he hecho la tarea, no he hecho la tarea, ¿qué era en estos tres días que me he hecho la tarea de la changuita? ¿Qué pasa, hermano? Estaba moviendo a Diki, Duki, Daki, en YouTube. Bruno, la primera pregunta era, ¿cómo eras vos de changuito? De changuito chico, ¿no? De la primera infancia. No, un desastre, también siempre, un desastre. Como, mire, como artista, como todo. No, no me gustaba estudiar, no iba a la escuela, hacía desastre en la escuela, escondíamos las cosas, no sé, rompíamos cosas, desastre, no sé por qué era así, chango, menos mal que, vuelto, tuve la suerte de que la música me agarre en la adolescencia, y creo que ahí me ha ido cambiando muchas visiones, y bueno, sensibilizando más y también cambiar mi forma de vida al 100%, ¿no? mira, yo pintaba, quería ser de los bici voladores, esos bikers que andan saltando, iba a bailar cumbia, a los bailes, o sea, cero folclore, digo. ¿Y tu vieja qué te decía en esa primera infancia? Te voy a matar, no haces nada. No, bueno, mi vieja siempre ha sido la teacher, ¿no? cero, por lo menos, así, tradiciones folclóricas, ¿viste? Imaginate, tiene que consultor, ¿cómo se llama? Instituto de Inglés, se leen a Halloween, por lo menos para salvarme, ¿viste? Un poco, ¿no? Pero, sí, hay una cultura, yo creo, provincial, o no sé si nacional, pero, en Jujuy, como que, si sos artista, o músico, o, sos de los peores, sos borracho, drogadicto, desastre, eh, te gusta la joda, como que no, no va a tener un futuro, digamos, decir, bueno, eh, vamos a poner ficha, ¿quieres ser músico? Bueno, mandemos a estudiar, compremos un instrumento, eso, como que, lo pasas. Por lo menos, en mi época, no existía eso, era más importante, sea amigo del hijo del doctor, que sea amigo del borracho de la esquina, que estaba tocando la guitarra, digo, o sea, fue cruel eso, también, porque, fue una etapa, donde, tuve que, que pelear, con eso, también, ¿no? de, yo quiero ser artista, pero una artista de verdad, digamos, ¿no? y salir de, de, de ese estigma, ¿no? Que, que ponen a los músicos, y, y, y al, al género del folclore, ¿no? Más que nada, en Jujuy. Eh, y bueno, eh, me acuerdo que, que tuve unas discusiones feas, así, en mi casa, porque yo quería ser músico, y, eh, y después, bueno, entendieron también, mis padres, que era mi vocación, y, y que era lo que yo amaba, y, y que yo quería seguir para ese camino, ¿no? Y, y eso, eh, el arte creo que va transformando también, y transforma mucho, muchos conceptos, en la gente, ¿no? Y, creo que, que eso ha sido también importante, eh, en, en carrera, y, en ese, en esa adolescencia, de, de, de cambiar, hacer un giro, y, y, dedicarme al 100%, a, a, a la música, ¿no? A viajar, a cantar, y, etcétera. Hay, hay un hecho que, que sea, quiebre, decir, no, lo voy a, lo voy a tomar como más, con más responsabilidad, porque, bueno, todos los, los que te conocemos, sostenemos eso, que vos decías, sí, un desastre, en lo artístico, por ahí uno decía, hoy toca Bruno Arias, y decís, che, pero va a llegar Bruno, ve, lo acabo de ver, es cierto, no es cierto, pero, de, de un momento al otro, eh, nos, nos encontramos con, con otro Bruno Arias, que, que ya estaba encaminado, hacia todo lo que vino después, la consagración de Coquín, el, premio como, como mejor solista vocal, el premio de la fundación Conex, y el, el despertar, la explosión Bruno Arias, para ser uno de los artistas consagrados, dentro del país, pero, ¿hay algún hecho que sea quiebre, en, en tu carrera, que así, che, no, no puedo seguir así, porque, si no, se me cae toda la estantería, se me cae el pelo, ese fue, el primer pelo que se cayó, no, bueno, creo que, son momentos, ahí, me gustaría ir leyendo los comentarios, ¿no? porque no, oh, a ver, para, no, no sé si se pueden poner los comentarios, pero bueno, sí, sí, ahí está, ahí va, ojalá que sean todos comentarios buenos, ahí va, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a los comentarios buenos, y a los comentarios malos, no hay punto medio, y ahí sí, hay para todo, y bueno, así que, eso que siempre, nadie lo critica, sospecha, digamos, bueno, Antonio Hernández de Río Negro, dice, genia sobre uno Arias, bueno, le mando un beso, hay un tema de, bueno, para, volvamos a lo que me preguntan, creo que en un momento, uno empieza a tener trabajo, y, y, empieza, transita, los escenarios, también, uno, uno empieza a contratar, le pagan por tocar, porque, mucho de lo que venimos, de mi, de mi, de, digamos, de mi sector, que es bien de abajo, y, de, de la bohemia, estamos acostumbrados, que, a tocar en muchos lugares, y eventos, siempre, colaboración, digamos, eso ha sido, un, un, un momento, eh, que, que siempre tuvo, digamos, ¿no? Colaborar, tocar de onda, acompañar, en un momento, creo que el quiebre, cuando uno empieza a ganar dinero, te empiezan a contratar, un festival, eh, donde la voz, se cansa, ¿no? Y ya no, no tiene, el, la misma resistencia, que antes, digamos, de ir a guitarra, a todos lados, canta por todos lados, toca de onda, eh, y se empieza a lastimar, la garganta, y, y uno, empieza a sufrir, eh, esos momentos, donde, la voz no te responde, o, o te duele, tienen que hacer un show, donde estás contratado, y te pagan para tocar, creo que ahí, hace un quiebre, digamos, eh, como artista, uno, y, y dice, bueno, ¿qué es lo que quiero yo, para, 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 para seguir adelante, vivir de la música, y cuidarme, y, y, y lamentablemente, eso, esos quiebres, te alejan por ahí, de, de, de todo lo que uno, eh, traía desde abajo, ¿no? De ese, eh, de ese bagaje, de, de poder, y, tarjear, compartir, las casas, donde todos te dan cariño, y te invitan a comer, y a, algún asado, y, y uno se va alejando de todo eso, pero una cuestión que tiene que ver más con una cuestión de, de, de salud a tu, a tu instrumento, que es tu sustento de vida, ¿no? Que es la garganta y, y la música, ¿no? Entonces, creo que ahí, es importante, ese quiebre, digamos, eh, es como fuerte, y, y lamentablemente, eh, bueno, son cosas que, que van pasando, y, y bueno, uno, eh, mira, me, siempre que hablo de estas cosas, me, me sensibilizan mucho, me ponen mal, eh, porque uno, con la música, deja muchas cosas, eh, pierde muchas cosas, digamos, ¿no? Creo que, si no perdés nada, después no, no podés ganar nada, ¿no? Entonces, eh, yo extraño mucho todo eso, digamos, todo eso que venía en el brunaria del pasado, digamos, que, que vos decís, yo me río del, del, del desastre que era, pero, que, un desastre bien, digamos, ¿no? de otro, otra, otra forma de vida, bohemia, donde, eh, no había esa presión, digamos, digamos, artística atrás, ¿no? Eh, de, de, de cumplir con el show, de brindar algo profesional, y de tener, eh, todo eso ahí, eh, desde otro lugar, ¿no? con otra mirada, y otro compromiso, ¿no? Creo que ahí el quiebre, digamos. No sé si respondí tu pregunta. Pero, y dejaste, dejaste como 15, titulares, si esto fuera gráfico, en la, en la tapa, diría Bruno Arias, no se puede ganar si no dejamos algo. Esa, esa frase fue, fue tremenda, porque, esto, esto sabemos que los que nos dedicamos al arte, de alguna forma, es una apuesta constante. Bruno, hay un, no sé si todo el mundo sabe, si todos los que te siguen, porque tenés como 100 mil seguidores en, en redes sociales, y, y siempre que haces algo, está muy movilizado ese tema. No sé si todos saben de, 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 de los apodos de, de antes, de los que vienen del, del Carmen, de Jujuy, si, tengo, tengo nuevos, tengo nuevos apodos. No, pero, las preguntas vienen de, desde este lado, el, el, el dormidito, dormidito, tristecito. Pelado, pelado, me quita la mano. ¿Vos empezaste, empezaste a cantar para, para desdibujar esa, esa imagen, para, o para ser feliz? ¿Tenés algo, alguna tristeza que sostenga esos apodos, y que con el, con el canto, se fueron disipando? Lo que pasa es que, yo no, no reniego de los apodos, o sea, son, creo que, son momentos, y, 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 y la gente, es una, también, una forma de, de decirte, ¿no? Te puede gustar o no los apodos, pero bueno, te lo pones la gente, y vas con onda, y cada uno tiene que aceptar, lo que le digan, ¿no? Yo creo que, no sé, tienen que enojar, yo me acuerdo, eh, no sé, alguna vez, cuando era chaguito, que, alguien me había puesto un apodo, y me enojaba, y, 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 y bueno, después con el tiempo, vos te das cuenta que, no sé, por lo menos a mí no me molesta, que me digan lo que quieran, me ponen el apodo que quieran, está todo bien, o sea, afuera de, de, de un apodo, eh, creo que, lo más importante es lo que uno, tiene como, como ser humano, persona, y que es lo que quiere dejar, ¿no? Y, y, y también, hay, mientras uno sea buena gente, y no haya cagado a nadie, creo que eso es lo más importante, ¿no? En la vida, ¿no? Eh, yo, el, no sé por qué me voy a decir lo del apodo, porque, mucha gente me decía el dormido, el dormidito, el sueñito, eso, bueno, era como, ese era el apodo más, el, el apodo más folclórico que tuve, digamos, porque, claro, porque, es un apodo del, del ambiente, el folclore, jugé, digamos, ¿no? Eh, y, y siempre me, me, me hacían burla, porque, como que yo, y estábamos siempre las guitarras, y yo, tres, cuatro de la mañana, me tiraba dormido en cualquier lado, y todos decían, ey, dormido, está durmiendo ahí ya, me despertaban a las ocho, y seguían guitareando, y yo me despertaba nuevo, tomaban mi té ahí, lo vamos a seguir tomando ahí, y después me iba a dormir, me acuerdo a la siesta, después come, y me despertaba a la noche, y seguían guitareando lo malo, era tremendo. Yo, yo tengo la teoría que vos naciste en el Carmen, pero que no conoces el Carmen, porque era, yo te veía siempre en, en San Salvador, nomás guitareando, y de aquí para allá, iba a tocar, iba a guitarrear, iba a tocar, iba a guitarrear, no sé si alguna vez habrás vuelto al Carmen. ¿Qué ganas de guitarrear que teníamos en esa época? Yo me acuerdo, mirá, me estoy acordando que, pasaban 48 horas guitareando, o sea, y yo cantando 48 horas, haciendo las pausas, digamos, haciendo las pausas ahí, y, ¿qué ganas de guitarrear? 48 horas, ahora agarro, voy a mi mitad de guitarrear, toco medio tema, así me da, ya me da ganas de dormir, o salir corriendo, pero, en ese época. No es lo mismo laburar, no es lo mismo laburar de eso, y salir de joda de lo mismo, porque capaz que si te vas a un bowling, o hacer un karaoke de otra cosa, capaz que sí te prendés a cantar, pero cantás folclore, no hay guitare, así, vengo, tengo un show mañana, vengo de un show de ayer, déjame, déjame dormir. Bruno, ¿qué te parece? Porque también hay mucha gente que nos está siguiendo, exactamente, ¿qué te parece? Si nos vamos a esos tiempos de la guitarreada, nos vamos a dar la guerra. De los tiempos antiguos, Humahuaca, Bailecitos. Faroles de Humahuaca, ¿por qué no alumbran ya? Por las calles de piedra se va solito el carnaval, ronca los acordeones, sus sueños de marfil, ya hasta el viejo Erquencho de hasta de Chivo quiere dormir. Recuerdo de ayer, romas hay almidón, brincan los cascabeles de la diabla de mi corazón. Brincan los cascabeles de la diabla de mi corazón. Bueca de las caretas, ¿quién sabe qué dirá? Después de la alegría, todo un año para penar. Yo quisiera enterrarme juntito al carnaval, y volver en el alma de una guitarra a la ñocavar. Recuerdo de ayer, romas hay almidón, brincan los cascabeles de la diabla de mi corazón. La, 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 la. Brincan los cascabeles de la diabla de mi corazón. ¡Qué grande! ¡Qué tiempos aquellos! Bruno, hay algo que no me olvido nunca, un momento compartido con vos, muy caro a tus sentimientos, y que para mí quedó atesorado. Hoy quiero compartirlo, porque seguramente va a ser detonante de charla. Allá, no me acuerdo si era 2001 o 2002, en la plazoleta del trabajo en San Salvador de Jujuy, ahí los que conocen Jujuy, la rotonda del puente que va a Chisra, ahí había un pub, y siempre compartíamos con Bruno muchas horas de guitarreada, y un día Bruno estaba caminando pensativo afuera, y me acerco a ver qué pasaba, porque no era el mismo Bruno de los escenarios. Entonces sale el comentario de decir, che, tengo una posibilidad para irme a Tucumán, y los changos del grupo, en ese momento Bruno estaba con contracanto, los changos del grupo no quieren, no se animan, y obviamente lo primero que a uno le sale es decir, y anda solo, porque si está la posibilidad no hay que dejarla pasar, por ahí el tren pasa una sola vez. ¿Qué es lo que vino después Bruno de eso? Yo hasta ahí conozco la historia, después me la contaron. Muchas cosas pasaron, qué sé yo. Me fui a Tucumán, fui viejo, conocí muchos artistas, muchos músicos, después de ahí fui a representar Tafi Viejo a Buenos Aires, en un festival por los niños carenciados de Tucumán, en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires, fue mi debut así, pedí prestado plata para el colectivo, me acuerdo, y como nadie tenía dinero de Tucumán para ir, fui a pedir, me acuerdo, andaba, valía 60 pesos el pasaje, y iba pidiendo así, me regalaban 10 pesos, 10 pesos cada uno, me acuerdo, pero en otra época, me acuerdo que lo fui a buscar, a un músico que se llama Juan Pablo Alce, le fui a tocar la ventana y le dije, che, che, Juan P, vamos, vamos a Buenos Aires, vamos, le digo, no, que no, que no puedo, que no puedo, bueno, dame 10 pesos, porque si no va ahí, dame 10 pesos, así junté, che, fue muy gracioso, porque cuando llegué a Buenos Aires, tenías 10 pesos en el bolsillo, encima me había sobrado 10 pesos, no tenía pasaje para volver, y, ah, no, si tenía el pasaje de vuelta, lo tenía abierto, a ver cómo fue, llegué al teatro, toqué, vino un fotógrafo, me dio una tarjeta, me dijo, che, te saqué fotos espectaculares, acá en el teatro, si querés la foto, bueno, pagame la mitad ahora, y cuando vayas a retirar la foto, te la doy, y valías 10 pesos la foto, creo, le pagué 5 pesos, me acuerdo, que no tenía más plata, le di los 5 pesos, al otro día llamé por teléfono, no existía ese teléfono, no, entré a Buenos Aires, ya te quedaron, me movía así, me movía, ya parado, me habían agarrado, así que, me fui al hotel, donde estaba, me levanté a la mañana, y claro, nunca había ido a un hotel, qué sé yo, el desayuno era hasta las 10 de la mañana, y me acuerdo, me había levantado a las 11, ponele, y fui, me pedí un café con leche, con dos medias lunes, y claro, pero, me lo habían cobrado, y claro, yo me quería ir a las 2 de la tarde, y no me dejaban salir, porque tenía que pagar el café con leche, y claro, entonces, llamaba ahí a uno de la comisión de Tafi Viejo, que había ido, que era uno de los capos del festival de Limón en Tafi Viejo, y nunca me atendió, nunca vino al hotel a Buscán, o sea, quedé ahí, hasta las 3, 4 de la tarde, fui a pedir un teléfono, me acuerdo, llamé a una chica que había conocido en Buenos Aires, que vino, y me pagó los 5 pesos que vale el café con leche, y después a la noche, me llevaron, me invitaron a comer, así, y ahí, llamé por teléfono a La Plata, donde estaba Adrián Pérez, un amigo, me dijo, venite, venite, acá hay Peña, jueves, viernes, sábado y domingo, en 9 y 49, que era la cucaracha, se llamaba el lugar, y ahí lo conocí, después a Salamanca, Javier Ordoña, Eva Carranza, y un montón de artistas, bueno, a Genes y a Aymara, que fueron los que me abrieron las puertas ahí, y empecé a tocar en La Plata, y de ahí me quedé a vivir ahí, después ganamos un precosquín, bueno, vivía ahí, en un momento, compartí una habitación que me prestaba uno de los chicos, en el Club del Correo, en La Plata, y después, empecé a grabar mi primer demo, empecé a hacer público, ganar gente, pero, yo era, vengo a una clase social media, digamos, donde, nunca me faltó nada, y mi vieja, mi viejo siempre me dieron todos los gustos, o sea, nunca, nunca pasé hambre, digamos, ni, ni nada de eso, digamos, no tengo esa experiencia, ¿no? Pero sí, con la música, con la música, sí, he vivido situaciones, donde, no teníamos ni un copel, digamos, ni un peso, y donde, un peso, era un choripán en la plaza, digamos, y, o sea, que puedo decir, que, que, en un momento, conocido, digamos, que no tenés dinero, en el sentido de, está, así, baradísimo, digamos, que, si no has tocado, alguien te ayuda, no existís, digamos, ¿no? Y, bueno, es, y yo, porque, quería salir de mi vida, de confort, y de, de las adulaciones, de Jujuy, que todo venía, te palmeaba la espalda, y te decían, eh, qué capos que sos, qué capos que sos, y siempre, éramos los capos, contracantos y todo, y vivíamos en Jujuy, pero, bueno, en el, en el país, digamos, de los ciegos, el, el, el tuerto del rey, dice un dicho, y, y yo no quería quedarme con ese, digamos, con esa adulación, y, y con ese palmeo, y que, que ser como el artista, que, 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 que prometía ahí, y que siempre estaba en el mismo lugar, y que tocaba en los mismos lugares, en los mismos lugares, y que no despegaba, y que cuando, teníamos que tocar en un teatro, como el teatro Mitre, no lo llenábamos, venían grupos de afuera, y lo llenaban, entonces, yo no quería eso, quería, ser una artista de verdad, y que viva la música, y que pueda llenar un teatro, y, y me fui con ese, digamos, con ese envión, digamos, de lograr eso, digamos, y eran tiempos distintos a los de hoy, porque, no había, no había redes sociales, Facebook, ni Instagram, eh, vos tenías que venir, re mala, y, y, para hacerte, no había celulares, como estábamos ahora, no podían mandar WhatsApp a todo el mundo, mandábamos mail, que no todos tenían mail, si no iban al ciber, y no todos tenían computadora, y, y bueno, en esa época, sí existía el boca en boca, digamos, el boca en boca, que, si vos, le gustaba a la gente, se, se, se corría a la bola, digamos, y existía eso, entonces, todo lo que yo logré, fue así, de boca en boca, y fue, de así, digamos, de, de haciendo público, ¿no? Tocando, y tocando, y tocando, que obviamente, eso cambiaba en estos tiempos, todos los artistas, o los jóvenes, pueden grabar en su casa, y lo ve todo el mundo, y pueden llegar a millones de visitas, y, y antes no teníamos esas cosas, esas herramientas, digamos, ¿no? Claro, pero, no reniego de eso, pero soy un artista, de que, que vio el, el cassette, cuando murió el cassette, que vino el, 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 el compa, el, el CD, el, y vi morir el CD, vi el comienzo del pendra, ¿y ahora? ¿en qué formato vas a grabar ahora? No sé, no sé, pero, de formato, Whatsapp, pero, así que, Bruno, hay una, una pregunta que, que surge, a raíz de todo esto, y, y que también hace, hace mucho que, que me gusta indagar sobre, sobre ese tema, sos, uno de los artistas, identificados con, con la lucha, con la, la defensa de, de las comunidades, con, creo que quien necesita, la, la defensa dentro, de un escenario de masividad, sabe que cuenta con, con Bruno Arias, todas esas cosas, que te fueron pasando, te formó, te llevaron a eso, o hay algo, que, que haya dicho, no, mi, mi beta va a ser por este lado, voy a ir por, por, no, no voy a ir por el, por el folclore fácil, de que se aprendan a letras, me corean todos, y, y lleno, o, prefiero que me puteen, pero me voy a la, a la lucha, prefiero que me censure algún gobernador, pero me voy a la lucha. Digamos, creo que, uno con, con la música, va haciendo cosas, que siente, no, no, no dimensiona, lo que puede pasar o no, digamos, por lo menos yo, lo que hago es, eh, no es que, eh, viste que dicen, no da punta, sin hilo, eh, yo no, no, no estoy en ese plan, digamos, las cosas que hice, o si apoyé a alguien, o lo hice, lo hice en ese momento, porque, yo lo sentía que era fiel, a lo que yo siento adentro, y lo que yo tenía que decir en ese momento, eh, obviamente, me puedo equivocar muchas veces, porque, soy, una persona como cualquier otra, pero, siempre, todo lo que yo, lo he tratado de hacer, o apoyar, o decir, siempre ha sido a beneficio de lo que menos tienen, y a beneficio del pueblo, y a beneficio de lo que luchan, y a beneficio de lo que la pasan mal, ¿no? Y, y bueno, por lo menos, eso ha sido mi, mi, mi motor, y, y, y he ido como caminando y transitando con eso, ¿no? Eh, después lo demás, si, si, trasciendo, no trasciendo, ya tiene que ver con, con la gente, ¿no? Que, que lo siente noble, o, o no, digamos, lo que hago, ¿no? Eh, yo lo único que te puedo decir, que lo que, que hice siempre, fue desde ese lugar, digamos, sin esperar nada de cambio, digamos, y, y hoy, yo por lo menos, obviamente, capaz que si, si no me metí en política, hablando, diciendo, opinando, eh, capaz que tendría muchos más seguidores, y si hubiera seguido un patrón, de, de, de cómo hacer mis discos, como, Chanito Volador, que le gustó mucho a la gente, eh, y, y ese sonido era un sonido que, que era agradable al oído, y que a la gente le gustaba, capaz que sería un artista mucho más masivo, diríamos, ¿no? pero no es lo que, lo que busco, yo creo que, que uno tiene que ir cambiando constantemente, porque uno va cambiando todo el tiempo, y el entorno va cambiando, ¿no? Nos pasa esta cosa, como la pandemia, eh, entonces, creo que, por lo menos, bueno, mira, ahora, todos mis discos, yo nunca tuve productores, eh, de decir, bueno, este disco me lo produjo, eh, no sé, por darte un ejemplo, he participado en producciones de otros artistas, ¿no? Dice, bueno, este produjo el, el pianista de Mercedes Soso, este lo produjo el pianista de Len Gieco, bueno, en el caso de, ponerle, qué sé yo, tengo amigos que, que, que tienen muchas producciones, por decirte, la bruja saliera, nomás que, siempre, tiene buenos productores, y, no sé, la produjeron, desde, Esnájera, Chazareta de su provincia, a Luis Gurel, y yo, Popio Empatoco, no sé, pero todo el mundo, está buenísimo, yo lo, siempre las cosas las hice desde un lugar, que trato que sea genuino, y que sean, siempre, lo que yo siento, y, y, y yo, eh, lo hago a, a mi forma, y, y a lo que voy sintiendo en ese momento, ¿no? Y todos los discos, mira, dentro de todo, han sido discos que han estado nominados, los Gardel, por ejemplo, Chanito Volador, me acuerdo, que tuve una terna con Jorge Rojas, con, en el otro disco, Coya en la ciudad, con Luciano Pereira, si no me equivoco, o al revés fue, no me acuerdo, eh, bueno, el disco de, los grupos vocales, también estuvo el año pasado, este año estoy con Eterna Risa, ¿no? que ahora, viene la, la terna, digamos, estoy con, mejor disco de folclore, junto a, Azuna Rocha, y, Luciana Juli, eh, que está bueno, Azuna Rocha, para mí, la maestra, que estaría, si no me lo dan a mí, que se lo den a Azuna Rocha, obviamente, o al, bueno, no quiero decir, pero, no, no, no quiero decir que no se lo den a Luciana Juli, no quiero decir, pero, no, eh, digo, por trayectoria estoy hablando, Azuna Rocha, una cantante de hace muchos años, pero, muchísimos años atrás, eh, y, y bueno, si, si vamos así por esa trayectoria, trayectoria, si se lo merece, yo creo que ella, digamos, eh, obviamente, bueno, no sé cómo es el asunto ahí, el arreglo, cuánto es que pone, cuánto es que pone, hagamos fuerza, hagamos fuerza, porque sea para vos, listo, porque ahí, ahí vos serías una, una, una amalgama, con la experiencia de, de Zuna, y con la lucha de Luciana, y en el medio, quedás vos, dos mujeres, dan luz, a Bruno Arias, que es un tremendo artista, que tiene la, la experiencia, y la creatividad de Zuna, y la lucha de la Yuri, qué tal, mira, chan, 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 vamos a Changuito Volador, alguna, alguna canción de Changuito Volador, que te guste, o que no, o que no te guste a vos, alguna que no te guste a vos, pero que al público le guste, Changuito es volador, no me acuerdo, ningún tema de Changuito Volador, los temas de Pache, al derecho, a ver, por Huaycochito, un Changuito, que quiere besar al cielo, con su piecito, empieza a alzar vuelo, bien despacito, le esclándose con el sol, ya es pajarito, mientras que la maca sube y baja su corazón, larga un grito de ventreo de emoción, lai la lai 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 la, lai la lai lai la, ay huaycochico, ay un chan, un blanco volador, qué grande, en el primer disco, A través de tus valles, tu río, yo puedo ver Sentimiento que hay en tu raíz A través de tus horas, tus días, yo puedo ver Puedo ver como muere de poco el atardecer El atardecer, el atardecer Vuela, vuela como muero, porque tu destino es cambiar tu historia Vuela, vuela como muero, porque mi camino está en tu memoria Y niñita chusca, corazón delante Ocha de mis ojos, golpe de mi caja Traigan aguardientes, vuelquen las tinacas Que mi pena quiere acabar Préndese del cielo como una pasanca Y arañar la línea de la noche blanca Qué grande, Bruno. Entramos en el tramo final. Algo que no quiero dejar pasar porque también suena en uno de tus discos y en una... Caminantes creo que fue una de las canciones que le dio power a la esencia de Bruno Arias. No, creo que es en Coyo en la ciudad esta parte La pregunta va orientada a lo que sucedió hace no mucho tiempo con el himno en estos días del 25 de mayo y una de las chicas que le cambió la parte... que lo feminizó en una parte... Pero vos hablás del himno que como que no te identifica porque no encontrás a tus hermanos. Si bien la letra no es tuya, es una de las interpretaciones que siempre... que el público espera de vos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero que hoy no. Pero que hoy no. Nada, bueno. Creo que ha sido una etapa linda esa de Coyo en la ciudad. Era una etapa guerrera, digamos, ¿no? Ahí se me cayó el pelo, creo. Y me cae la garganta. Gritaba mucho en esa época. Y Coyo en la ciudad tenía que ver con esa necesidad de no solo cantar a lo que es el paisaje y la parte del carnaval y la parte de agosto y la parte de todo lo que tiene que ver con la tradición de Jujuy y lo que es... La parte, digamos, linda, ¿no? De sus fiestas populares, de sus manifestaciones culturales, de lo que tiene que ver con nuestro folclore, con nuestra vivencia, ¿no? Pero no se hablaba de que somos... y que de changuito por lo menos yo he vivido en Jujuy. Sí, discriminadores, ¿no? Muchos son, no sé, se creen que son ingleses, rubios, celestes, no sé, pero... El bullying que le hacen a los bolivianos o lo que yo me he criado de changuito, ¿no? Como un insulto de decir boliviano, creo que en esa época de Coyo en la ciudad era como que se necesitaba reivindicar, ¿no? Pueblo originario, reivindicar esa lucha que estaba siempre como discriminada, marginada, como que... Siempre hecha de menos, ¿no? Y eso fue tomando fuerza, ¿no? En todos estos últimos años, bueno, cuando apareció el primer presidente indígena, hubo Morales, que empezaron a salir las comunidades, los comunitarios con mucha más fuerza a decir sus cosas, sus sentimientos, a expresarse, ¿no? Hubo más pluralidad de voz en medios alternativos, medios collas, medios de pueblos originarios que contaban sus historias. Y bueno, todo eso creo que era, en ese momento, una necesidad que, por lo menos a mí me hacía bien, ¿no? Interpretar mi música desde ese mensaje, ¿no? Ahí aparecen canciones como Nuestro Mensaje, aparece Colla en la Ciudad, aparece Hachamalcu, ¿no? Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esto es esencia y es semilla y está dentro del resto, por siempre. La cerida con el sol y en la pachanama florece. Bueno, aparecía Colla en la ciudad, caminante, ¿no? Con un mensaje de hermandad latinoamericana, ¿no? Era una época que se soñaba con la patria grande, donde aparecían presidentes que venían con todo un desarrollo, una fuerza distinta, ¿no? Que aparecía un Néstor Kirchner, un Lula, un Correa, un Evo Morales, ¿no? Y tomaba fuerza el Mercosur y era otra época, ¿no? Que se soñaba con, se respiraba otro tipo, ¿no? De lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Donde están pasando cosas y en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Brasil, ¿no? Entonces, era una etapa distinta, ¿no? Que necesitaba ese mensaje, por lo menos yo lo viví ahí entre el Colla en la ciudad y el mensaje que siguió después, que era el derecho de vivir en paz, ¿no? Que necesitaba un título que me represente, ¿no? Con canciones que tenían que ver con Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ¿y del himno? El himno creo que, mirá, las primeras estrofas del himno, si uno hace memoria, ¿no? A la historia, Belgrano tenía un pensamiento donde él incluía siempre a los pueblos originarios, ¿no? En todo lo que hacían, buscaba siempre, ¿no? Traductores, alguien que maneje la lengua. Es más, en el himno nacional argentino, en las estrofas oficiales, que no se publican ahora y que no se cantan, se lo nombra, digamos, a los pueblos originarios, digamos. Por ahí la gente, no sé si saben, pero el himno nacional argentino es mucho más largo y tiene un montón de estrofas más de lo que cantamos nosotros en la escuela o lo que nos enseñan, digamos, ¿no? Y en una de las estrofas se habla del pueblo originario, ¿no? Como de verdadero dueño de la tierra, digamos. En ese momento sí se sentía mucho la discriminación, sobre todo, ¿no? A la gente en Coya, a la gente en la quebrada, a la gente en la pura y a la gente que venía a Buenos Aires. Creo que ese momento era un momento de plantarse y de decir... Y por eso esa canción también trascendió y llegó a todo el país de esa forma, ¿no? Mucha comunidad y mucha gente lo usó en la escuela, en las canciones, niña, también lo usaron en el lugar de resistencia como emblema, ¿no? Y bandera de lucha y, bueno, ¿qué más quiero yo como artista? Que mi música sea en esa forma, digamos, que la hayan utilizado de esa forma y la gente la haya sentido así, tan propia, ¿no? Como te digo, ¿no? Hoy estamos nominados a los premios Gardel, pero yo creo que es más importante que gente que no está en la ciudad, gente que está alejada, así en el campo, en el monte, en el cerro, en la pura, se identifique con lo que uno hace, es el mejor premio que cualquier artista puede tener. Yo me siento en esa época muy realizado en lo que hice ahí, en todo lo que viví, ¿no? Personalmente y las alegrías que tuve y las puertas que se me abrieron, ¿no? Por cantar esas canciones que, bueno, son momentos y etapas. Yo creo que tampoco como artista mi búsqueda es quedarme siempre en el mismo lugar. Por eso te digo, estoy siempre tratando de encontrarnos cosas nuevas y proponer cosas nuevas a la gente. ¿Quién te dice el disco que viene? Capaz que no hay ningún viento, ningún charango y suena todo distinto, no sabemos. Estoy siempre en eso, digamos, ¿no? Así que, bueno... ¿Había onda reggaetonera o rapera para alguno de los discos? No sé, ojalá que... Mirá, a mí no me molesta ningún género. Es más, celebro que la gente tenga diversidad, elegí el género que quiera. Y si se puede fusionar en otro folclore, con otro género, bueno, bienvenido, ¿no? No sé, yo estoy abierto a eso, digamos. Cuando estás buscando sonidos, ¿te sale algún rapeado o algo de trap? ¿Harías algo con Kasu, por ejemplo? Y sería genial. Puedes cantar un tema con ella. Para mí sería impresionante. Si la conocés, preséntamela. No, pero bueno, busquemos. Empezamos a atender redes. Bueno, yo pensaba que, bueno, amigo, o sea, estamos mejorando cada vez peor, entonces. Claro. Bruno, ya a lo largo de tu carrera, de tu vida y de esta entrevista dejaste en claro que los sueños se cumplen. ¿Seguís soñando? Y sí, todo el tiempo. Creo que no tenés que perder eso, digamos, ¿no? Para mí, no. ¿Oye, tu cumpleaños, Julito? Claro, por eso te has invitado vos, pues. Ah, bien. ¿Y qué vamos a tomar? Ah, sí. Re jujeño ese comentario. Feliz cumpleaños, amigo. ¿Sí? Feliz cumpleaños. Gracias, hermano. Mucha felicidad, hermano. Ahí me estás mandando un mensaje. Malena, ahí leí que te mandó un feliz cumpleaños. ¿Podés poner más mensajes? ¿No hay un mensaje federal así para leer? No, ninguno. Ah, bueno, bueno. ¿Qué te dicen los que te bardean? Los que te mandan mensajes feos, ¿eh? ¿Alguno que se pueda contar? No, no sé. Yo me río de nada. Me gusta contestar. Siempre casi los mensajes tienen que ver con la política. Siempre inventan que a mí me pagan. No sé, que alguien me subsidia. Y bueno, así que yo no me prendo tampoco. Igual me gusta pelear así con la gente. Me gusta pelear con la gente que es discriminadora, que tiene un espíritu así, facho, nazi, y que discrimina y que tiene otros pensamientos muy distintos. Sí, me gusta pelearme ahí con ellos. No hay problema. Siempre estoy peleando. Me odian mucho. Pero bueno, si no, no puedo seguir yo tranquilo acá en este mundo. Bruno con Paulo Londra, dice Malena. Sí, vamos, vamos con quien quiera. Total, mirá, te digo con todos los seguidores que tengo yo y lo que tienen todos estos traperos que graben con uno nomás. Conoce un montón de gente. Así que ojalá, ojalá pueda compartir con esas nuevas generaciones algo de música. No, no estaría, estaría bueno, estaría buenísimo. Y aparte poder presentarle a mucha gente que compone, escribe, que tiene muy buena idea musical, ¿no? De poder cruzar con algún payador amigo que lo rompe, ¿no? Como Wilson Saliwonsi o el Luis Genaro que escriben y componen tremendo. Bueno, ahora estuvimos haciendo canción, hicimos una chacarera dedicada a Manuel Belgrano. Hicimos la chacarera para los excombatientes de Malvinas, ¿no? Que fue tremendo también eso. Y también ahora estuvimos haciendo una canción para Colombia, hicimos un tema para Bolivia, Un Mar de Igualdad para Bolivia. Bueno, son todas canciones compuestas en, ¿cómo se llama? Un viejo amor de Maimara, dice, Marian Biancato, dice que cante el hit del verano 2021. El hit del verano 2021 fracasó totalmente, te digo, porque fui a Carnavale a dos días, me volví con COVID, tuve que hacer los 20. No tengo el cabezal, pero bueno, no pude con mi genio de ir a Carnavale a, y bueno, así que... Ah, está Luis Melano, mira. Bruno, ¿cuándo una Vidal? Una Vidal, un Yarabí, ¿no? Estaría bueno. Así que no hay problema. Payada, si querés grabar Payada, tengo contacto para Payada, ¿eh? Con uno de los mejores Payadores del mundo, Emanuel Gaboto, Emanuel Gaboto es muy cercano, claro, un tipo que lleva la Payada para todos lados. Bruno, querido, nos vamos despidiendo, porque tenés que seguir haciendo de papá. ¿Cocinas vos? Solamente para mi hija. ¿Cuál es el plato? Pobrecita, ¿cuál es el plato, el mejor plato, digamos? ¿Verdad? Pancho, dice, Pancho y Fideo, dice, desato. Salchicha con puré de Bruno Arias. Salchicha con puré. No he llegado ni a puré, ni a arroz, hermano. Así que bueno. Nos vamos con música como si fuera un show. Te dejo solo lo que dure el tema. Como si fuera un show, dicen, pará, pará, tranquilo. No, pero ¿con qué tema te despedís? O sea, vamos, volvemos el show. Ya me están echando, me están echando, me están echando. Señor, señor. Bueno, les cuento al público, si no saben, que me tocó muchas veces presentarlo a Bruno. Ahí está Sandra Leticia Díaz. La función. Ahí está. ¿Sabes quién es Sandra Díaz, no? Sí, obvio, obvio. Le mando acá un abrazo. Bueno, las veces me van a amarnos, Sandra, ¿no? En el diario El Pregón, la única forma de salir en el diario El Pregón era ir a hablar con Sandra. Totalmente. Sandra, por favor, hacerme una nota. Ni le pedíamos, por favor, pero ella sola. No hace falta pedir, por favor, una genia. Sandrita con Mario Genia en el tribuno. Y Sandra, aparte hija de Raffucho Díaz, uno de los grandes valores de la música de Jujuy. Por el mensaje ahí que la gente pida ahí, a ver, andá por el mensaje. ¿Con qué tema nos vamos? Que pida la gente, y si le quieren preguntar algo, Bruno, aprovechen, tenemos una hora más. No hay problema, no hay problema. Los que le quieran preguntar algo. Los que quieran preguntar, aprovechamos. Y si yo tengo tiempo, un rato más, no tengo ningún drama. Abrazos enormes, te quiero, dice Sandra. Sandra te quiere. Bueno, Sandra, un abrazo grande. Bruno, ¿sos de Googlearte? Mirá, tenía una alerta de Google yo una vez que cada vez que aparecía Bruno Arias, abrí el mail y salí ahí. Después me desuscribí a mí mismo. Así que el único vago que se desuscribe de él mismo. Claro, pero de tanto en tanto no entraba a ver. Che, ¿qué dicen las redes de mí? ¿No te pasa eso? Yo te acabo de googlear, lo primero que sale es el video con Listo Vitale. Con Listo, con Listo Vitale. Claro, lo primero que sale es eso. Mirá, qué suerte que tenés vos. Bueno, un tema de Maimara, dice Dora Castillo. ¿Cuál es el tema? A ver, dice. Un viejo amor de carnaval que nunca más pude encontrar. Un viejo amor de carnaval que nunca más voy a olvidar. Un viejo amor de carnaval que nunca más voy a olvidar. Un viejo amor de carnaval que nunca más voy a olvidar. Otra vez Con tus cerros vibran Y cuando llegue A Maimara Para cantarte Y chayar Mi alma Te irá a buscar Para Encontrarte En carnaval Y cuando llegue A Maimara Para cantarte Y chayar Mi alma Te irá a buscar Para Encontrarte En carnaval Oh 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 Un viejo amor de carnaval Que nunca más pude encontrar Un viejo amor de carnaval que nunca más voy a olvidar, un viejo amor de carnaval que nunca más pude encontrar, un viejo amor de carnaval que nunca más voy a olvidar. Y cuando llegue a Maimara para cantarte chayá, mi alma te irá a buscar para encontrarte en carnaval. Y cuando llegue a Ticara para cantarte chayá, mi alma te irá a buscar para encontrarte en carnaval. El hit 20-21 que no fue. No fue, pero puede ser todavía, no sé, terminó el 2021, hay que meterle ficha a ese, vamos por todas las radios, pasámelo entero, lo tiramos por todos los medios, che, pongan este, pongan. Ahí está, Luis Melano hace una pregunta. ¿Qué le dirías hoy al changuito volador y él qué te diría a vos? Yo creo que tú y yo estamos locos. ¿Te parece a vos? Bueno, le diría que no se bañe con agua caliente porque se va a quedar pelado. Y después, ¿yo qué le diría? Bueno, ¿qué me diría el changuito a mí? Me diría, ¿viste que tenía que aprender a hablar inglés? Ahora, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarías? ¿Dónde no estaríamos? No, no, no. Mirá. ¿Pensaste alguna vez irte del país? En realidad, creo que todo lo que viví, no estoy arrepentido. Lo único que puede ser que te he arrepentido es de no haber salido del país antes, cuando era más joven. Cuando tenía, no sé, 20 años, 21 años, tendría que haber salido con mi mochila y recorrer Latinoamérica, Europa, no sé, Japón, Vietnam, donde sea, ¿viste? Pero no, por ahí, eso capaz que es una asignatura pendiente que tengo de ese changuito volador, ¿no? Que le diría yo a ese changuito volador, no tengas miedo, sé libre, átate al viento. Y bueno, pero por ese changuito necesitaba hacer el aterrizaje. Esto le diría a ese changuito. Estoy construyendo un barco para irme a navegar Por los ríos, por los mares, por los cielos más allá No es de papel, ni de madera Por los bosques volará Yo lo construyo de sueños Por sobre el verde vital Soy un hombre sin miedo Nunca detengo, me andaba Siempre cargado de sueños Mi vida es peregrina Estoy construyendo un barco para irme a navegar Por los ardientes desiertos Por los cielos más allá Intentarán detenerme Con anclas de oscuridad Yo con los pies en la tierra Nunca dejo de volar La... 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 Los que viven con cadenas Buscando seguridad Nunca se ataron al viento No saben de libertad Estoy construyendo un marco Para irme a navegar Qué grande Me hiciste poner la piel de gallina ¿A quién te llevarías en ese barco? No, no, no Se suba el que quiera Bien, vos abrís la convocatoria Ahí dice Paula Ramos de Florencio Varela Qué grande Bruno, gracias por tu simpleza y ayuda Desinteresada en las causas nobles De los sin voz Si puede ser, Florcita y Ozingani con Gani Para alegrar la velada Y Luis Melano Acota, me encanta porque su capacidad De asombro es enorme Siempre cargado de sueños, mi vida es peregrinar Gracias Bruno Tu humildad es tu bandera Abrazo, me voy re chocho a descansar Temprano que duerme Melano Está muy bien, está muy bien Hay que cuidarse Sí, y vos ¿A qué hora te acostás vos? Recién despierto Una pregunta vieja ¿Cómo es un día en la vida de Bruno Arias? No hay No hay nada Programado Por ejemplo Hasta Las ocho y media Ni me acordaba que tenía esta nota Ese viene No es cierto Te voy a decir Todo el día Es más Si no me han mandado el whatsapp ¿Qué habré estado haciendo? Así estamos país Me gusta Me gusta Estudiar mucho No sé Todo lo que sea relacionado con la música Me gusta ver muchos tutoriales Me gusta ver también películas A veces Me gusta jugar al ajedrez Jugar juegos así Que son para pensar Que te hacen así Que te hacen enojar con uno mismo Decir No ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Bueno Me gusta eso En la pandemia Me gusta Comer bien Me encanta comer así Lo que sea Probar sabores nuevos Siempre estoy ahí comiendo Lo que venga ¿No? Y Hace poquito me mandó locro Tremendo ahí Que estaba buenísimo Es más Por las dudas Le pedí con los 6-7 bandejas Estuve frizado ahí el locro Todo el mes El 25 de mayo fue todo el mes Metí al locro Me pueden regalar comida frizada No hay drama Recibo Me gusta Mira Veo mucho DVD de música Ahora he frenado un poco Me gustaba mucho Pero veo series También me gusta ver muchas series ¿No? Está bueno eso también De ver alguna película Con mi hija veo muchas Cosas de niños Y veo también Youtubers Todas esas cosas Que ven los chicos ahora Los que juegan A los videojuegos Los gamers Todo eso estoy como Ahí a pleno También con mi hija Mira Mañana tengo que correr Y dice A las 7 de la mañana Y dice Mira No te puedo hacer la segunda En eso Nunca he corrido Más de media cuadra El otro día salió El otro día salió Caminada Y No sé Una hora que caminé Estaba Me dolía todo Así que Imagínate Una vida muy quieta acá Bruno Para lo artístico Nunca pensaste Decía Bueno Voy a hacer Un laburo físico Porque Si tengo dos shows Con el ritmo que yo le meto Voy a necesitar Estar bien Sentirme bien Me tiro a bailar También Claro Si tengo más Más físico Más abdominal Me tenés más fans Claro También Bueno No sería mi caso No sería el caso mío No estaría cumpliendo Con eso La caga de que Mira Tengo mi teoría Por ejemplo Ponele Ahora yo estoy así Todo Gordito Pelado Desastre Y me sigue igual La gente Imagínate Si soy facherito Todo bien Trabado Adominales Después En un momento El cuerpo No sé Uno empieza A crecer Envejecer Y Hay que mantener Todo eso Y cuando No tenés todo eso La gente Te va a ver O no Claro No hay Va a tener que Componer bien No más Claro Va a tener que hacer Letras lindas Si no te cagás Entonces Bueno Entonces Por eso Estamos buscando Siempre canciones Bueno Hablando de eso Hago un paréntesis Vos Sos un tipo Que lo sigue Mucho la gente Tanto en vivo Como en redes sociales Podés salir Tranquilo Y decir Bueno Me voy a tomar un café Me voy a comer Sin estar Pendiente Que va a venir Alguien Una foto O va a venir Alguien Eh Deja de defender La boludez Esa O eh Bruno Esto O sea ¿Te pasa Que la gente Te aborde Mucho En la calle? Mirá Me pasan Cosas Insólitas A veces Porque A veces Me vienen A buscar Un amigo Me dicen Ahora vamos Ahí No sé A un lugar Que Ahí no te conoce Nadie No te juna Nadie Y estoy así En el lugar Más Que vos te imagines En ese Medio El cerro Pone Una monta Y así No pasa Ni una llama Se ve Ni nada Y estoy así Encapuchado Y con Con gorra Y digo Encapuchado Y con gorra Encima Como lo menos Y viene uno Y dice Che ¿Vos sos Rario? Y digo No No tengo nada Que ver Y yo me hago El boludo Así como Y se golpea En serio Y yo No 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 Así Y ya Llaman Ponerle Llaman Así Ponerle La llama La esposa Que la esposa Ponerle el vago Ponerle que es un vago La llama La esposa Que La esposa Que fanática No Ni me juna Ponerle Y la llama Y la llama La esposa Así como Que me mira Como diciendo ¿Tú Quién Ya sé que Me importa Y es muy gracioso Viste que Se saca la foto Urbano Se hace una Fale Sácame una Foto Sácame una Foto Y después Como que la Obliga O a la Hija O al Hijo O a la Esposa Y sácate Una Bola Y sácate Una Bola No quiero Cada tres veces Me dan una De 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 Ponerle No No sé Como Bono Viste Bono Que decía De YouTube Que 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 no Pueda Estar En Un Lugar Die Minuto Porque A partir Del Minuto 9 58 Segundo Ya la Gente Lo empieza A reconocer Entonces Entonces Bueno No No es Mi caso No es Mi caso Pero Por ejemplo Muchas veces Estamos En un Lugar Y me Dicen Algunos No te Juro A nadie Y le Digo Bueno Hagame Una Puesta Acá Yo me Paro En Esta Esquina Y te Juego Que En Un Lapso De Media Hora Alguien Me Saluda Y Podés Cree Que Me Pongo En Alguna Equina Media Hora He Perdido Apuesta También No Pero La mayoría De las Veces He Ganado Y Una Muy Graciosa Que me Pasó Muy Graciosa Que Habíamos Hecho Una Apuesta Yo Tenía Que Pagar El Almuerzo Si No Me Saludaba Nadie No Pero Porque Jugando Así Y Esto Parece Como No Sé Hubiera Hace Una Bendición De Algo Yo Me Había Parado Una Esquina Que No Sé Dónde Era Morón Moreno No Cualquier Que Que Me Dejan Ahí No Se Cumplió La Media Hora Se Cumplió La Media Hora Entonces Entramos En La Esquina Había Un Bar Un Restaurant Entonces Entro Para Pagar Digamos Puedes Creen Que Saco La Tarjeta Para Pagar Y Cuando Salgo Viene Un Vago Con Tres CD Mío No Me Firma El CD Y Entonces Lo que Estaban Conmigo Me Decían No Que Hijo De Puta Vos Agarraste Le Mandaste Un Whatsapp A Uno Que Vive Acá Que Te Traiga Los CDs Y Que Y Bueno El Vago Yo Había Perdido La Apuesta Y Aparece Un Vago Así Que Me Salgo De la Nada Con Tres CDs Tres CDs Una Asquerosidad Le Digo Pero Le Digo Quedate Comer Acá Le Digo Ya Con Nosotros Que Que Onda Le Digo De Donde Salí Y Encima Salí Con Tres CDs Me Dice Lo Dice Lo Que Pase Que Yo Vivo Por Acá Cerca Vivo A Tres Cuadras En Un Momento Yo Pasé Por La Camioneta Y Te vi Parar En La Esquina Pará Pará Escuchá Esta Me Paré En La Esquina Dice Pasé Con La Camioneta Te Vi Parar En La Esquina Entonces Fui A Dar La Vuelta La Manzana Y Cuando Fui A Dar La Vuelta La Manzana Vi Que Eras Vos Dice Entonces Fui Rápido A Mi Casa Saqué Los Subidos Dice Malena Fernández Que Está En Santiago Estaba Triste Y Me Levantaron El Ánimo Gracias No Malen ¿Por Qué Estás Triste Y Estos Changos Son De San Pedro Estar Triste Porque Me Quieres Felicitaciones Julio Dicen Los chicos De Misares Son De San Pedro De Jujuy Me Grabaron Me Grabaron Un Tema Los Chicos Que Ahora Estuve Leyendo Los Mensajes No Les Compartí El Tema Era Un Desastre No Se Lo Tome La Mal Pero Estuve Pasando Un Momento Que No Hice No Hacía Nada No Grabé Cosas Hace Como Dos Tres Meses Que No Grabo Nada A Nadie Tengo Estoy Como Ahí No Sé No Me Ando La Computadora No La Placa De Sonido Tengo Un Problema Tengo Que Consigo Un Programa Me Están Bombardeando Mensajes Que Grabe Tengo Que Grabar Para La Gente De Chile Ecuador De España Video De eso Quédate En Casa No He Grabado Para Nadie Y Por Eso también Bueno Le mando Un Abrazo Ahí Que Han Grabado Un Tema Se llama Respiro La Vida Así Le Agradezco A los Chicos Por La Buena Onda Y Cuando Puedas Compartir En Las Redes Y Le Voy a Difusión A Su Tema Mi Ex Tema Digo Claro Chata Lo Grabaron Ellos Lo Hacen Ellos Chao Mi Ex Tema Chao Vos Dedicaste A Las Regalías No Más Ahora Ya Que Lo Laburen Ellos No Están Inregistrados Así No Es más Ya lo Puedes Registrar Ellos Están A Nombre De Ellos No Problema Supongo Que Si Vas Registrando Hace Un Tema Y Lo Vas Registrando No Lo Largas Porque Vos Sos Muy Espontáneo A veces Todo El Tema Que Toco No Lo Registro Y Lo Mando Igual Y Si Lo Quieren Se Lo Regalo Lo Quiero Registrar A su Nombre Y Si Gara Plata Con Mi Tema Lo Voy A Aplaudir Está Loco Este Chaco Así Que Bueno Bueno La Última Pregunta Nos Vamos Despidiendo En serio ¿Te Volverías A Jujuy? Y Me encantaría Vivir En Jujuy Pero No Puedo Tengo Mi Hija Acá En Buenos Aires Y No Me Encantaría No Sé Que La Madre De Mi Hija Viva Cucué Viva En Buenos Aires Y 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 Mi Y Y Y Y Es mentira No era la última pregunta Dos preguntas La Primera Que le va a importar A todas No hay pregunta Importada O exportada ¿Só difícil De enamorar? Desastre Para el amor No estoy abierto Al amor Listo Y Estás Estás aprendiendo A tocar el violín Se viene una apertura Musical De Bruno Arias hacia el violín no, aquí me está tocando el violín era para hacer una promoción a dos amigos violinistas que tengo a Ariel Romano para que haga algunas clases online y a María, una amiga que tengo ahí en Irlanda que también toca el violín la etiqueté ahí y no, no, no lo mío creo que es lo mío creo que es el ajedrez el ajedrez el otro día sé que me agarró pelu de Orellana Luka me dice, a ver, a ver vos que estás todo el día con el ajedrez me hizo un partido y me ganó dos cachetadas ahí me di cuenta que soy un desastre jugando a la gaseña ¿ya ganaste la gaseña? ¿tenés que ver el campeonato de dama? no, no, no no me hagan ver más nada porque después no, no, no después de que haces una serie de ajedrez antes de irte yo te había te había prometido algo sí, sí, sí un contacto vos me decías de la de la payada a ver para no ¿vos le pasaste el link a alguien más? no, pero me están mandando un mensaje ahí por el link ¿no? sí, ahí Hugo Repeto dice ahí está claro no sé quién es Hugo Repeto como es Bruno lo dicen en confianza pero ahí me dice ah, sí, ahí está ahí está Emanuel porque habilita el micrófono por favor Emanuel porque te había dicho que proyectando el tema de la payada te iba a contactar con un amigo ahí está Emanuel Gaboto que aparece como Hugo Repeto Emanuel hizo fue el creador de un proyecto que muestra a la payada con el rap entonces salió por todo el país por Latinoamérica anda payando y rapeando le hace la competencia a los rapeadores lo desafía entonces es payadores versus raperos sí, sí exactamente es tremendo me escucha ¿estás Emanuel? hola Julio Bruno querido un abrazo grande sí, figuro como Hugo repeto porque Hugo es mi primer nombre repeto mi segundo apellido pero en realidad soy Emanuel Gaboto pero qué alegría poder contactarme con ustedes y bueno sé que Bruno es admirador y amigo de varios payadores y eso me pone muy feliz porque es un poco estar siempre en contacto él que es el símbolo uno de los símbolos de la raíz autóctona del folclore en el caso del norte bueno el sur tiene su raíz autóctona también así como en el norte la copia del sur la payada y nos unimos a través de ese hermoso misterio de la improvisación bueno tremendo tremendo conocerte así mirá desde hoy en más voy a cambiar mi nombre me voy a llamar Nicolás Lucero escúchame vos no estás con la guitarra ahí no no pero la puedo la puedo sacar en vivo improvisación no no me gustaría saber con qué rima Lucero pero estaría bueno que me haga una improvisación con Nicolás Lucero mi nuevo nombre artístico maestro ¿será que podés habilitar la cámara si te vemos también? sí habilito la cámara aguardadme que voy a aparte enchufar el dispositivo para que es sorprendente el payador el payador está siempre listo no es como vos claro no es como Bruno tocate un tema entonces Bruno empieza a afinar va a buscar ya te aburrí hasta que sacó el tema claro en cambio el payador ahí nomás el toque gracias Paulita Ramos un beso Malena Fernández dice que tiembla Garnica con Bruno el violín no desastre bueno el violín ya fue entonces no sé por qué no me permite la cámara bueno capaz que no la aceptaste de entrada así que bueno lo hacemos sin cámara lo hacemos sin cámara o puede salir y volver a entrar también o no no porque tiene que cambiar de dispositivo si sale y vuelve a entrar si tenés otro celular cerca reenviate no como vos quieras celular o computadora Emanuel no se pierden mucho igual si no me ven bueno dale bueno los saludo a Bruno Arias mejor Nicolás Lucero que es un nuevo compañero de la copla necesaria la milonga extraordinaria y la décima espinela como que en el aire vuela para vencer el ocaso y darle un gauchesco abrazo para usted Julio Cerrizuela a usted Julio Cerrizuela lo saludará Emanuel heredero de Espinel que es la décima Espinela igual que un gran cóndor goila con entusiasmo y empeño y en un paisaje sureño viviendo Juan Azurgoi nos trae Bruno de Jujuy todo el mensaje norteño en esta fecha especial quisiera abrazar también la cultura que hace bien la sin cultura hace mal en un momento cordial que es el que estamos viviendo entre los tres compartiendo porque esto parece un teatro y donde hay tres surgen cuatro virtualmente componiendo componiendo una poesía con onda delicaleza y al rostro de la tristeza dibujarle una alegría antigua filosofía de este momento oportuno diez renglones que reúno en un criollo con tertulio ven un abrazo por julio van un abrazo por bruno por este de pie papá tremendo vos no contestás eso ni a palo no 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 bueno lo vamos a sumar en algún momento mirá viste que siempre se me ocurren algunas cosas locas bueno lo del grupo vocal viste con el cuartito care que salió la grabación esa de hacer un grupo vocal bueno en algún momento voy a hacer algo que tiene que ver con todos los payadores así que ahí tiene que estar mi querido segundo nombre Hugo respeto tal cual Bruno y ahí voy a usar el seudónimo Nicolás Lucero ahí va me pone feliz de de tu contacto con Wilson con Luis de las cosas que han creado juntos y bueno este es un camino paralelo de sueños de ideales y humildemente el arte de la payada que ha sido el primer periodismo oral y musical sigue estando vigente a través de nuevas temáticas nuevas generaciones pero con el mismo compromiso que es el mismo compromiso que tiene la pluma de Bruno la proyección en lo que tiene que ver con la voz de los sin voz que es un poco nuestra tarea también y más en estos tiempos tan complicados que se están viviendo y bueno Julio que sea también un poco nexo de todas estas inquietudes nos halaga para bienes ¿no? para mí es maravilloso Emanuel que así de 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 has estado con el tiempo y poder hacer esta esta conexión con con Bruno que no estaba planificado para nada y que de acá puedan surgir un montón de cosas uno uno con eso cumple cumple el el rol y cumple con el objetivo y y empuja a seguir soñando no tener amigos como como vos Emanuel o como Bruno Arias para nosotros los comunicadores es algo que 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 nos da mucha riqueza bueno gracias Julio un abrazo fraterno para vos para Bruno lo mismo para la gente que está mirando escuchando la próxima será con cámara yo no soy muy tecnológico que digamos apreté nomás y bueno acá salí y viene espontáneo como el arte de de la improvisación la próxima la próxima vas a estar de invitado Emanuel participando en este sabores y saberes ya lo vamos a encuadrar junto con con el tema cocina y vas a estar participando vos como como el invitado y por ahí le hacemos al revés lo hacemos entrar Bruno Arias que ya tenga preparada claro un 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 no 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 ese no es mi rubro así que mejor me guardo dijo yo estoy esperando el momento cuando salga el disco de payador ah el disco de payador antes de de despedirlos a los dos les pido algo porque justo mira la producción estuvo laburando con la torta y quiere que el feliz cumpleaños oficial, porque hoy es mi cumpleaños Manuel mirá recién salió mirá muy bien quiere que vaya con la producción quiere que vaya con la música de Bruno Arias y de Manuel Gabot que grande vos sabés que yo nací en Dolores, Julio donde donde se dice a través de la historia que la torta argentina hablando de torta y felicidades por el festejo nació allí en un rancho que sigue estando de pie todavía, incluso no tan lejos del casco céntrico de la ciudad y bueno esa torta también representa la identidad del pueblo de las viejas cocineras que antes en las diferentes distancias con lo que tenían hacían malabares gastronómicos que surgían después con el tiempo convirtiéndose en manjares y sin ningún lugar a dudas la torta argentina ha sido una de ellas por eso mismo que en Dolores hay una fiesta aparte de la fiesta de la guitarra y muchas otras que simboliza a la de la a la de la torta la torta argentina que en algún momento se la vamos a enviar tanto para Bruno como para vos para que prueben la de de dónde nació el sabor tenemos tenemos amigos que y amigos tuyos también ahí el el don gallastegui y su familia son son grandes amigos tenemos a sucia que nos ve siempre hay mucho vínculo con Dolores amigazos amigazos Dolores primer pueblo patrio ciudad de muchos payadores poetas cantores y bueno es una cita cultural obligada entre la ciudad de Buenos Aires de la capital federal y la ciudad balnearia de Mar del Plata y bueno cuando gusten las puertas están abiertas yo ahora estoy medio acarenciado por la plata desde hace un tiempo pero van a ser siempre bienvenidos porque el arte criollo siempre es bienvenido en lugares criollos cuando cuando se pueda producir de nuevo armamos algo con Bruno Arias en Dolores listo Bruno es espectacular tiene muchísimos seguidores Bruno y amigos en Dolores bueno bueno Manuel un gusto compartir aunque sea así de forma virtual con vos y aunque sea así justo tenemos que estar vos apagó la luz para que soplemos la velita que no claro ya venía listo así que bueno una improvisación de feliz cumpleaños de Manuel antes que te vaya ahí va dale dale gracias gracias julio ya te digo por sabores y saberes los hombres y las mujeres y las amigas los amigos y si otra rima consigo desde el fruto a la raíz exponiendo otro matiz si estamos todos con él dicen Bruno y Emanuel que los cumpla muy feliz que grande maestro que fetejo no ay julio es tu día cuántos años has cumplido Jesús María ay julio es tu día cuántos años has cumplido Jesús María tus amigos te desean con mucha sinceridad muchos años de aventura y de prosperidad cuantos años ha cumplido Jesús María qué grande Bruno qué grande Bruno del cielo bajo una nube coronada de matices con un letrero que dice que cumplas años felices del cielo bajo una nube coronada de matices con un letrero que dice que cumplas años felices tus amigos te desean con mucha muchos años de venta y de prosperidad te da trae y dale la de tu día cuántos años ha cumplido Jesús María qué grande gracias 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 de verdad Emanuel un abrazo enorme será hasta pronto muchísimas gracias no muchas felicidades un abrazo para todos los que están mirando los que están escuchando lamentablemente me pude salir con la cámara no sé por qué, pero bueno la intención estuvo, el arte y el corazón abierto para ustedes y mi abrazo, mi admiración y mi respeto para Bruno también y bueno, por muchos años más y que ojalá esto pase, esta película de terror que estamos viviendo pase pronto para poder encontrarnos de cerca presencialmente, estrecharnos el abrazo que nos debemos todos Así será, Emanuel, así será pronto estaremos envueltos en un abrazo compartiendo algunas décimas, compartiendo algún trago y disfrutando del arte, gracias Emanuel un abrazo enorme Así será, un abrazo enorme para ustedes Bruno mi cariño, mi respeto mi admiración de siempre, para siempre gracias por tu arte, por ser genuino, por ser vos y porque te considero número uno y quería que esta entrevista hoy sea con el número uno y aceptaste de entrada así que gracias por tu tiempo también un abrazo enorme enorme y cuando llegue a Maimara para cantarte chalá mi alma te irá a buscar para encontrarte en Canadá oh, 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 oh Bueno, Julito querido, feliz cumpleaños Me voy que me estoy perdiendo el último capítulo Miguel, maestro No sé tú Me voy a ver el último capítulo de Luis Miguel Mirála, pero para que no te pase lo que le pasó a él Mirá la serie, toma nota Te digo que no soy Luis Miguel Algunos dicen que soy Luis Miguel de la puna, pero no lo soy Te digo que muchas cosas de lo que le pasó a él, Miguel, estamos ahí al costadito También tuvimos nuestro Luisito Rey Te digo para que no te pase lo mismo Luisito Rey, tremendo Luisito Rey El 19 de junio te llamo Siempre hay un Luisito Rey Ojo con eso El 19 de junio te llamo Abrazo compadre Gracias hermano Todo el cariño Gracias Bruno Arias Chau chau Gracias a todos Todas los que han compartido sabores y saberes Muchos saludos Mucha presencia Mucho compartido Y eso nos enorgullece Tenía pensado una suerte de editorial, de palabras que uno quiere expresar en esta fecha En el momento del brindis Pero lo disfrutamos mucho Y es momento de decirle basta y de brindar también con la familia que espera del otro lado Un beso grande Gracias Hasta el próximo viernes Chau